Miguel Ignacio, ¿por qué tanta violencia física? ¿Por qué tanta agresión verbal? ¿Tu padre te trataba así cuando eras chico? ¡No! ¡Jamás! ¡Nunca! Bueno, sí, sí, a veces, a veces. Tal vez un grito, un correazo, pero... Pero era porque yo me lo merecía. ¿Y crees realmente que merecías que te traten así? Bueno, bueno, sí, cuando me portaba malo, me sacaba malas notas en el colegio, pero... Pero, ¿quién no ha recibido un golpe alguna vez? Pues, yo no. Mira, Sergio, tal vez a las mujeres de esta casa la puedas tener embobada con tu pose de... Mesía del siglo XXI. A mí mi padre me educó hablándome y abrazándome mucho. A mí me prepararon para ser un hombre de éxito. Lo que tu padre nunca pudo ser. Mi padre fue un hombre exitoso. Por lo que tengo entendido, tu padre fue un empresario frustrado al que no le resultaba ningún negocio. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué durante mucho tiempo he atendido a Isabela y para entenderla a ella y conocerla, también tuve que conocer a la gente que la rodeaba? No tienes ningún derecho de ventilar los secretos de mi familia. Los gritos, las amenazas, las agresiones... Sacaron lo mejor de mí y me convirtieron en el hombre de éxito que soy ahora. ¿Y para ti qué es el éxito, Miguel Ignacio? Pues el éxito es... Es tener lo que todo el mundo quiere. Salud, dinero y amor. ¿Cómo ibas? Silencio, muchachita. Sí, señor. No sé qué tan buena salud tengas, Miguel Ignacio. Con ese abdomen protuberante y generoso que tienes, es evidente que el colesterol está bastante alto. En cuanto al dinero, sí, lo tienes. Pero sabes que nunca es suficiente, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al amor, si ustedes quieren engañarse pensando que lo que pasa entre ustedes es amor, bueno, ¿yo qué les puedo decir? ¿Y tú qué sabes, Sergio? Solo tuvimos una sesión. Lo suficiente como para darme cuenta que eres una muchacha sin cultura, arribista y capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus metas. ¿No ya? ¿No? No, y mi conejito sabe que yo lo quiero. Bueno, hombre de éxito, muchacha interesada, señor payaso, ¿pueden irse de mi casa? Hablando de chicas interesadas, dice que había una chica... Tú mejor no digas nada que es evidente que en el colegio te hacían bullying por ser un tipo insoportable. ¿Qué crees? ¿Qué crees que por estar vestido de payasito vas a lograr algo de la aceptación y el carisma que se te negó desde el día que naciste? Nunca más volveré a usar peluca ni nariz. Me importa aún conmigo tus poderes mentales, Sergio. Ahora yo te voy a decir algo. Pero con los puños. ¿Quieres pasar una hora más en la cárcel por agresión? Ya no veremos las caras, Sergio. Puedes ir a mi consultorio cuando quieras. Vámonos, Rubí. Vámonos. ¡Ay! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está bien? Querida Frances, posesa, carpuñete, lauchún, hombre guapo de mediana edad, bien amoblado. ¿Podemos sentarnos? Reina, ¿tenemos visita? Mejor, así salimos y todo. Buenas tardes. ¿Qué te trae por acá, reina? Es una visita corta de cortesía para presentarte a mi futuro yerno, el Patrick Redheader. Yo, yo me puedo presentar solo, señora. Ay, él es así desinhibido, es un loco. ¿Cómo están? Soy Patrick Redhead, piloto comercial de International Flyer. ¡Oh, my! Y yo siempre vuelo en International Flyer. Probablemente alguna vez la he llevado a su destino. Reina, disculpa. Creo que te escuché decir que es tu futuro yerno. Ay, es un decir, pues, doña. Es ese enamoradito, enamoradito de la Shirley. ¿Está con Shirley? Sí. ¿Y por qué? Porque nos amamos. Sí, nos amamos. ¡Ay, qué bonito! ¡Besó! El mundo al revés Tengo que probar si la estrategia de Shirley me funciona para tener enamorada Lo siento, mami, pero estoy desesperado Hola, Johnny Hola, Kerley ¿Has visto a Camila? No Bueno, si la ves, le puedes decir que voy a estar en la cabañita, porfa Ya ¿Pasa algo? Pues sí Mi mamá se ha hecho unos exámenes médicos y le han descubierto que tiene una extraña enfermedad incurable ¡Qué penita! Bueno, le avisas, porfa Chao, Fis Creo que tal vez se va a llorar un poco ¿Está resfriado? No Es solo que mi mamá... ¿Has visto a Kerley? Sí, está en la cabaña Ah, ya, gracias Ni siquiera me pregunto por qué lloraba Vamos, Johnny, vamos Tienes que ser más dramático ¡Hola, Johnny! Creo que exageré un poco en el llanto Hola, Johnny Micaela, me asustaste Lo siento, no quería asustarte Oye, ¿sabes si hay clase de periodismo? El profesor Manolo no está... Sí, 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 hay clase Seguramente sea demorado por el tráfico o esas cosas ¿Has estado llorando? No, 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 no ¿Qué pasa? Mi mamá está muy enferma No me digas, ¿qué tiene? Le han descubierto una extraña enfermedad incurable Y en cualquier momento se nos puede ir Ay, no, no, no Sí, sí, sí Tranquilo, Johnny, todo va a estar bien Vas a ver que ella se va a mejorar Solo tienes que tener mucha fe Eso no Gracias, mamá No, no, no Así, sí, sí Ya, sí No, no, no ¡Gracias!